¡Suscríbete al canal! Estamos hoy en la localidad de Ipuzcuana de Ceptoa Una nueva jornada de la fase previa del campeonato de parejas Ahí tienen a los líderes provisionales Eric Jaca y José Javier Jabaleta Que se enfrentan a Aymar y Loraizola Que hoy estará acompañado por Aitor Aranguren Saludamos lo primero a Miquel Idoate Hola Miquel Hola, buenos días Difícil papeleta la del multicampeón Aymar Loraizola Que hoy estrena Zaguero Aunque las numerosas ausencias que hay, ¿no? Así es, ¿no? Una mala noticia la lesión de Miquel Urruti Cochea Que no va a poder estar junto a su compañero Aymar Loraizola Pero una buena noticia también La aparición de Aranguren en este campeonato de primera Está disputando el campeonato de promoción Va líder junto a Peña Y es una magnífica oportunidad para él Para seguir aprendiendo Y seguir mejorando Es un pelotari que todavía es jovencísimo De 19 años Que tiene una proyección Muy positiva por delante Pero que tiene que ir quemando etapas Y esta es una de ellas Esa lesión de Miquel Urruti Cochea Se une a las bajas también De Miquel Arumbe O de Andónia de Chabaleta Que estaban llamados a ser sus relevos naturales En caso de lesión Como ha sucedido Y bueno, los técnicos han No han tenido otro remedio Que apelar a la Cantera de segunda, digamos, ¿no? De promoción Y Aitor Aranguren es uno de los hombres destacados Sí, estaba brillando en ese campeonato, ¿no? Junto a Peña Van líderes Con nueve puntos O sea, tan solo Un punto de Aguirre y Esquiroz Que son la otra pareja favorita Para lograr el título Pero las sensaciones que daba En la última semana Aranguren Serán de una mejoría tremenda, ¿no? En su juego Pese a su juventud Incluso en la imagen En los gestos se le ve Que es un pelotari ya muy maduro Más maduro, ¿verdad? Sí, físicamente muy fuerte Y que está mejorando mucho En el aspecto técnico Y en diferentes aspectos del juego Y es una oportunidad buenísima para él Para, lo que decimos Para seguir aprendiendo Es cierto que este partido Quizás Pues tenga una responsabilidad Yo diría que considerable Sobre él Porque sabe que se juega mucho A Imálo Laizola en este partido Por Por Seguir optando a esta sexta plaza Junto a Iribarria y Rezusta Que es una pelea Que hasta la última semana Va a estar abierta Y Y enfrente tiene una pareja Que es la mejor de este campeonato Que es Haga y Zabaleta Por lo tanto Partido de responsabilidad para él Pero tiene que quitarse La responsabilidad de un pulmazo Porque hoy es un día para disfrutar Y sobre todo para aprender Es una situación de todas formas complicada Tú mismo has señalado muchas veces Miquen Que las buenas oportunidades Son cuando hay una Continuidad Una continuidad Una constancia Y Claro Para Hitor Aranguren Que efectivamente Yo también Creo que es un hombre Destacado en promoción Que ha madurado rapidísimo Pese a su juventud Pero claro Enfrentarte En una situación Que es crítica Para tu compañero Todo un campeón Y todo un emblema De tu empresa Frente a los líderes Es una situación muy complicada Muy difícil Sí Es una situación complicada Pero a veces también Puede ser Muy buena Porque tampoco tienes Nada que perder Y cuando El pelotari no tiene Nada que perder Sale a la cancha Con otra Con otra Con otra emoción Con otro Con otro punto de vista No tengo nada que perder Salen a disfrutar A hacerlo lo mejor posible Y así es también Muchas veces Como das tu Tu mejor nivel Pero es cierto también Que al ser un pelotari joven Quiere demostrar Quiere hacerse un sitio en primera Y para ello Quiere dar buena imagen Y eso siempre acarrea Cierta responsabilidad Pues ahí está Hitor Aranguren Hemos visto un primer Tanto largo Peloteado Duro Pero Se hace difícil Hacer el pronóstico El rendimiento de Hitor No deja de ser una incógnita Porque Tú lo habrás Apreciado también Cuando eras profesional El salto de segunda A primera Es terrible Sí, es terrible Es terrible Lógicamente Los pelotari son muchísimo mejores La pelota Es diferente Es especialmente Hoy va a venir A una velocidad muy diferente Porque atrás va a estar Zabaleta Que no hay ningún otro pelotari En la actualidad Que le dé a la velocidad Que le da Zabaleta El material es diferente Pero también El compañero Es diferente ¿No? Sí, sí Y lo cierto es que Cuando un pelotari Está preparado Y está a buen nivel Jugar en primera Suele ser un bálsamo Y un alivio Porque puede rendir también A un nivel muchísimo mayor Y me parece que Ana Guren puede tener La posibilidad hoy De dar una imagen muy buena Y dar un salto importante En su carrera Poco hemos hablado De Jaque y Zabaleta Que con una victoria hoy Prácticamente Bueno Yo creo que matemáticamente Certifican su Su acceso directo A las semifinales Que es una Una tranquilidad Yo creo que lo tenían Prácticamente conseguido ¿No? Pero bueno El lograrlo a falta De dos jornadas Es muy importante Para ellos Sobre todo Para un pelotari debutante En la competición Como es Eri Jaka Espérate que viene abierto Ahora Y Marola y Zola También los azules Tienen una capacidad En defensiva terrible Sí Eri Jaka está haciendo Un campeonato formidable También Zabaleta Que es un zaguero Que tiene unas piernas Rapidísimas Que se adelanta mucho Y cubre muy bien los huecos Y hoy Los colorados Van a tener una Zarea difícil A la hora de atacar Segundo gote Nuevo tanto Para la pareja azul La ha llegado Un poquito tarde Aitor Aranguren Recordemos Para los que se incorporan Ahora esta emisión De frontón en Mega Y Aitor Aranguren Jovencísimo zaguero Que toma El relevo Del lesionado Miquel Urrutico Echea En una pareja Pareja colorada Que tiene cuatro victorias Está empatada En esa Sexta Séptima posición La última Que daría acceso Al playoff Con Irribarria y Rezusta Entonces Claro Ya A falta de tan pocos puntos Miquel Cada punto es Oro molido Sí, no Esa es la Esa es la pelea Irribarria Rezusta Y Marola y Zola Urrutico Echea Por esa sexta plaza Todavía tienen que enfrentarse Y quedan solamente Junto con esta Son tres jornadas Las que quedan Por lo tanto El punto es importantísimo Pero me da la sensación De que Ese partido En el que se van a enfrentar Directamente Ola y Zola Ola y Zola Urrutico Echea Frente Irribarria Rezusta Va a ser un partido De una enorme tensión Y que va a decidir Muchas cosas Busca Jaca El remate Como nos señalaba Miquel Idoate El Jaca Debutante En esta competición Del campeonato De parejas Eso sí Con un respaldo Espectacular El hombre Que ha protagonizado Parte de las últimas Finales de parejas Y que hace dos años Consiguió el título Como es José Javier Zabaleta Y que está siendo El mejor en su posición En este campeonato Sin olvidarnos Porque luego Siempre hay quien nos critica Del extraordinario papel Dentro de sus condiciones Que está haciendo Por ejemplo Ander Ima Sí, sin duda Está viendo Zagueros De un nivel Muy bueno Al final Decimos siempre Que el top 3 Está formado por Zabaleta Que está en el mejor momento De forma posible Alvisu que ha dado Un paso adelante En las últimas jornadas Muy bueno Después resulta Por sus capacidades Pues también Creo que está haciendo Un buen papel Y sí, desde luego Que tanto Mastija Como Ander Ima Están haciendo Un campeonato soberbio Pero es cierto Que en cuanto a la capacidad De liderar su pareja O la capacidad De romper el partido Zabaleta es el número uno Fíjate Fíjate que bien Se ha adelantado Que pelotazo enorme Tiene que entrar Prácticamente de aire En el 7 Aitor Aranguren Poniendo a buena Intentando ocupar Muchísimo Espacio Va a tener Una tarea Dificilísima El pelotari Gipuzcuano El pelotari Dabinaga Él defiende José Javier Zabaleta Una pareja Terriblemente Difícil De demoler Fíjate A buena otra vez Una pelota Que prácticamente Era tanto Lo que ha tenido Que hacer Aymaro Para conseguir Este segundo Tanto Para Colorado La gente Más tranquilo Más tranquilo De lo habitual Diciendo Bueno Hoy si perdemos No tenemos No pasa Absolutamente Nada Ellos son los líderes Sería lo más normal Y desde el comienzo Del partido Se le ve Más tranquilo De lo habitual Y hasta el momento Con mayor chispa Que en los encuentros Anteriores Seguramente Por esa ausencia De presión Es muy pronto Para hacer Ese tipo de comparaciones Tan solo se han disputado Cuatro tantos Pero si es cierto Que en estos Cuatro primeros tantos Vemos a un Aymaro Laizola En mejor disposición De carrera Ahora que viene Acabando en el rincón A vuelta de saque Con más acierto Con más valentía Que en anteriores partidos Saque clásico De Aymaro Laizola Y remate Habitual También en él Se adelanta muy bien Escondiendo el golpe Hasta el último momento Cavaleta estaba En el cuadro ocho Y no puede hacer Prácticamente nada El saque de Aymaro Laizola Viene desde muy arriba Cuando la pelota Viene tan arriba Es muy difícil Defenderla de aire Porque trae mucho peso No Muchas veces Los pelotarios Tampoco la enfocan muy bien Al venir desde Con tanto peso Y al final Van todo de Aymaro Laizola Y ahora el Boleón No consigue ponerla buena Meterla en el Frontis El Izaca Y sorprendentemente Se adelantan colorados Digo sorprendentemente Porque Son claros favoritos Zaca y Zabaleta Para eso son los líderes De esta competición Se adelantan colorados 4-2 Zaca y Zabaleta Miguel Que como decíamos Certificarían con una victoria Su entrada directa En semifinales Entre otras cosas Porque sus perseguidores Que son Escur de Abartija Y Artola y Maz También tienen que enfrentarse Entre ellos Con lo cual Una de las dos parejas Seguro Que al menos Un partido va a perder Y aparte de eso Además Sería impensable Pensar que Después de todo lo que Hemos visto en el campeonato No estén en una de las Dos primeras posiciones Incluso que no sea la primera Por lo tanto Partido también Muy importante Para Zaca y Zabaleta Porque De asegurarse Esa plaza directa En semifinales Pues Podrían Tener cierto Relax En el resto De jornadas Que tampoco son muchas Fuerzas Que pelota buena Ha conseguido poner Aitor Aranguren Que está jugando Prácticamente en casa No es natural de Cestoa Es de Aguinaga Pero Se ve que se han acercado Muchos seguidores Sí Muchos seguidores Se han acercado A ver al Pobentísimo zaguero Es casi un debut También ¿No? El debut Hace muy poquito En profesionales Pero es un debut Al máximo nivel Extraordinario Ahora Eric Haka Con una De sus jugadas Favoritas Que es la volea Con la que tiene Un poder extraordinario Y una facilidad tremenda Se adelanta Muy bien Se acerca al Frontis Con una de sus Jugadas Favoritas Esconde el golpe También hasta el último momento Desde esa posición Te la puede pegar Por pared En corto Y en largo Y también Por el ancho Como lo ha hecho En esta ocasión Notable La evolución De Eric Haka Al que Que sorprendió Su inclusión En este campeonato No porque No se lo merecese Sino porque Desbancaba Al campeón En ejercicio Como es Daniel Lezcano Pero ya Veníamos significando Desde hacía Muchísimos meses Que Eric Haka Se le quedaba Pequeña Su categoría La categoría En la que estaba Jugando partidos En esta categoría De segunda Cuando se disputaba El campeonato De parejas Pues le pasaba Un poquito Lo que le está pasando Ahora a Daniel Que era imposible Que perdiese un partido Sí Haka Desde luego Venía ya Mucho tiempo Llamando a la puerta Y al final La tuvo que tirar Para estar en Primera Hice un campeonato Del 4 y medio Sensacional Transmitiendo muy buenas sensaciones La empresa Aposto por él Y desde luego Que no ha defraudado El campeonato Que está haciendo Como bien has comentado Al comienzo Juan Carlos Está muy bien respaldado Por uno de los mejores Tagueros Que es Tabaleta Pero tiene mucho mérito También lo que está haciendo Muchísimo Partidos en los que podía Haberse lucido Muchísimo más Y no Sabe que esto es un campeonato Y en cada momento Está haciendo Lo que le toca hacer Incluso en algunos momentos Asumiendo el peso De la pareja Cuando Tabaleta quizás Pueda tener también Un mal día Qué bonito ahora El pelotazo De Aitor Aranguren En el 9 Prácticamente encerrado En pared izquierda La saca con maestría Con elegancia José Javier Tabaleta No solo es Esa pelota Se va arriba Un zaguero Destacadísimo Sino que verle jugar Es una maravilla Es una elegancia En la cancha Extraordinaria Así es Eso es lo que le acompaña A Tabaleta No solamente La precisión De sus golpes Y todas las cualidades Que pueda tener Sino que además Lo hace Con una belleza Tremenda Un pelotarín Muy estético Al que es una gozada Verle jugar Como puede ser En otros deportes Pues Peder en el tenis O Iniesta en el fútbol Es Va a sacar de nuevo Erijaca Después del Tanto conseguido Con esa pelota Que se ha ido arriba Por el debutante En la competición Aitor Aranguren Sustituto hoy De Miquel Urruticoechea El otro día Se dio una paliza Tremenda Y que ya se veía Finalizando aquella Victoria 22-21 Que Iba a ser complicado Que hoy pudiese estar En este partido Si ya se le veía En el partido Que estaba Un poquito renqueante Adelantándose mucho De aire En la fase final Del encuentro Porque no podía Golpear a Boca Prácticamente Por el dolor De sus manos Y ha decidido Suspender Mala noticia Para la pareja colorada Porque Al final Es la pareja Titular Urruticoechea Pese a ser delantero Pues es un pelotari Que ha sido campeón Y eso le da Una entidad Y una consistencia Tremenda A la pareja Pero Pero veremos hoy La frescura De un pelotari Como Aranguren Muchas veces Le aporta Cierta inseguridad Al contrario Porque no le conoce Demasiado bien Y también le aporta Frescura a su compañero Que ve Ese cambio Como una pequeña motivación Para hacer las cosas bien Es difícil Miquel Que Miquel Urruticoechea Pueda recuperarse Para la siguiente formada También Sí Depende de la gravedad De la lesión Al final Las lesiones En la mano Son Cada una Es diferente Son muy Complicadas De prever Y Y es prácticamente Imposible saberlo No solamente Él sabrá Cuál es la sensación Que le transmite su mano Cuando golpea la pelota Busca la pelota Que bien La encuentra Jaka En una posición complicada Ahora Remacha Con esa volea Peligrosísima Que tiene El pelotari De El Sartza 4-6 Le han dado la vuelta Al partido Completamente Azules Con la intervención Estelar Este pelotari Que está en vena Que también es verdad En esta Pequeña remontada Está cogiendo Mucha pelota En el 2 Sí Está cogiendo Mucha pelota A placer Moviendo La pelota Y desde luego Que Jaka es un pelotari Que tiene una tendencia Natural Hacia el remate Necesita muy poquito Para acabar los tantos Es una de las cosas Más difíciles Que se pueden hacer En la pelota O incluso Sobre todo Un delantero Que es acabar el tanto Y este chico Lo hace con una facilidad Tremenda Parece sencillo Cuando lo debemos Terminar los tantos Pero es que tiene Tal repertorio De jugadas Que desde cualquier Posición es capaz De hacer el tanto Fíjate ahora Con el dos paredes Se va hasta El séptimo tanto El aplauso Del público Que prácticamente Llena El frontón De Zestoa Mucha Mucha gente Joven Muy joven De hecho Siempre es una buena noticia 4-7 Vamos a ver De nuevo Este séptimo tanto Ahí está abierto Sabe que el pelotari Aymar Olaizola Está pegado A pared izquierda El recurso Del dos paredes Que colorados Bueno Que Aymar Olaizola Lo habrá usado Tres veces En su carrera Y sin embargo Es una tendencia En los últimos años ¿Verdad? Dos paredes Es una jugada Que conlleva mucho riesgo Porque sin aciertos Te quedas vendido Pero que si lo haces bien Tiene una efectividad tremenda Defiende Aitor Aranguren Pelotazo atrás De Aymar Olaizola Comprometido En la ayuda A su zaguero Recuerden 19 años Tiene este Zaguero Natural De Aguinaga Que además Debuta En esta competición En el campeonato De parejas Enfrentándose Al Taguero más destacado De lo que llevamos De competición Defiende Eric Haka Con muchísima altura Poniendo En dificultades Aitor Aranguren Deja pasar ahora El zurdazo Siempre elegante De José Javier Zabaleta Cuidado Que esta pelota Se puede complicar Para José Javier Ponía buena Como puede Pelotazo en largo Defendiéndose Azules En este tramo Y taca en la delantera Baja la pelota Casi no le queda Otro remedio Ahora abre Va a llegar Pero no consigue Poner a buena Bolea Suavecita Eso sí No tiene la potencia Que le da Jaka O que le da Escurria Pero muy efectiva Desde luego Que no sé Si lo he visto Hacer alguna vez A Di Malola La hizo la una jugada De este tipo Tenía una pelota En la que Se le ha ido Metiendo cada vez Más en el cuerpo Su única oportunidad Era golpearla De volea de izquierda Y Alanguren Se la come Como bien ha señalado No tenía otra Otra Oportunidad Que bajar la pelota Y después A Di Malola Y Zola Se ha adelantado Muy bien Y aquí veremos De volea de izquierda La ha colocado Realmente bien Ha fijado En su adversario Pues rompen la racha De azules Necesitaban Colorados romper Esa racha Y colocar de nuevo Tanto a su favor Recuperar el saque Darse un tiempo Para recapacitar Ahí tenemos Los cuatro tantos Conseguidos Por Aymar Laizola Y los seis De Erick Hacker Muchos Para lo que llevamos De partido Poquitos errores Hasta el momento Pues un pelotazo Arriba de Alanguren Se ha ido al colchón De arriba Yo creo que ninguno más El resto son Prácticamente Todo aciertos Han cambiado De pelota Colorados Escogiendo una De las suyas La tercera Sí Con la dos de Colorados La sacaban Azules La ponían Los azules En juego también También siento Suele crear ciertas dudas ¿No? Cuando uno en la elección Elige tres pelotas Y después viene el rival Y te saca la tuya Dices Pues no habré elegido Tan bien ¿O qué está pasando aquí? Yo creo que Jaka y Zabaleta Ahora mismo Tienen tanta confianza Que les da igual Con qué jugar Es que si es tuya Es del rival Todo les va bien Ahora La pelota Que se ha ido a la chapa Sexto tanto Para Colorados Antes comentábamos Que no ha habido Apenas Errores Tenemos uno Claro En este Remate Del Guipuzcuano Estaba lejos En el tres y medio Tenía una buena Oportunidad Para Para entrar Pero quizás Desde tan lejos Es preferible Siempre Golpear un poquito Más en largo Sacar al Delantero rival De su sitio Y después esperar Una buena oportunidad Saca de nuevo Aymar Aymar Interviene Jaka Busca la pelota Aymar Vuelve a dejar En el rincón Rectifica Tiempo Con muchísima Velocidad Jaka Y a lo largo De este campeonato Es una de las Cosas que están Demostrando Los componentes De la pareja Azul Que no solo Saben terminar De forma eficaz Como ahora Casi lo consiguen Abriendo Está esperándole Al Anguren La pone a buena Como puede Pelotazo atrás Derri Jaka Que también tiene poder Defiende Aymar Olaizola Otra defensa Increíble Del delantero Navarro Del de Boizueta Eso va a ser imposible Ya Recorrando Sus mejores tiempos Manomanistas Lo intenta Aymar Olaizola Con los pies Por detrás Del siete Imposible De poner a buena Qué bien Jaka Que se ha dado cuenta Que está muy cerquita De Frontis Él Con oportunidades Incluso de terminar El tanto Pero que detrás Tenía un cañonero Y el pelotazo De Zabaleta Ha sido potentísimo Es que esto Le llega a placer También Desde dónde Que engorza la pelota Hay el mayor riesgo Del pelotari Que golpea En este caso Zabaleta Es que la pelota No se le vaya Arriba Al techo Al techo O en pared izquierda Ha golpeado recto Sin tomar demasiado riesgo Pero En el ocho Prácticamente Pazo sublime Extraordinario José Javier Zabaleta Esta es una de las facetas En la que más ha aprendido José Javier Zabaleta Hay muchos zagueros Que cuando vemos Que se acercan al cuadro 2 Quieren golpear Muy muy fuerte Y muchas veces Comencen en el tipo De errores Que hemos comentado La pelota se les va arriba Porque no están Acostumbrados a esa distancia A la dirección Que toma la pelota Y Zabaleta Sí, da la sensación Defiende Como hay en otros deportes En el frontón Sabiendo dónde está Cada uno de sus rivales Porque no ha sido Un dos paredes Impecable Con velocidad Ha sido a colocar Sí, ha visto Que Aranguren Ha tenido que golpear Aquí desde el cuadro Desde el cuadro 7 Que estaba muy Muy atrasado Sabaleta se juega Una dejada Desde una posición Inverosímil Saca de su sitio A la Izola Después Acá De Sotamano Ha hecho una jugada Que Necesita una precisión Una precisión Importante Porque desde esa posición De Sotamano Es muy fácil Que la pelota Se te pueda ir abajo Se te puede ir al ancho 243 pelotazos A buena Con los dos delanteros Siendo protagonista 66 pelotazos De Ola Izola 65 Derrick Haka Los dos por encima Del golpeo De sus zagueros Están interviendo mucho Sí Hay un toma Y acá en la delantera En la que No solamente Uno se dedica a atacar Y otro a defender Sino que desde cualquier posición Intentan contraatacar Así como el otro día Aymar Olaizola Basó su triunfo 22-21 En atacar a la zaga Hoy Hoy sabe que no puede ser Que no puede intentar Establecer un duelo En la zaga Entre Aranguren y Zabaleta Efectivamente Y esa es una de las virtudes Del campeonísimo delantero De Goizueta Sabe leer el partido A la perfección Y es un pelotarín Muy camaleónico En cada momento Se adapta a las circunstancias De sus rivales Del frontón De la situación del partido Y hace lo que tiene que hacer Después podrá ganar o no Pero él hace siempre Su labor De forma magnífica Sabebeta Podiendo abrir un hueco Suficiente Me parecería a mí Que se podría establecer Lo del MVP ¡Oh! ¡Qué tanto ahora! ¡Qué precioso remate! Lo tenía todo Dirección Con velocidad Sí En cuanto a lo del MVP Podría ser De hecho En los torneos de verano Hay algo Hay algo similar De hecho Bueno Se le da un premio Al Casio El mejor del torneo Durante el año Tenemos el ranking Codere Que es un ranking Que bueno Que es un poquito Como podría ser El ranking del ATP ¿No? Que se designa El mejor del año Y al final de año Los cuatro mejores Disputan un torneo Que es un poco el Masters Que da final a la temporada Pero en cada campeonato Poder designar El mejor del campeonato Podría ser interesante Es cierto también Que a veces Va a ser muy complicado ¿No? Porque por ejemplo En Jaka Zabaleta Designar Quien es el mejor De los dos Es muy difícil Porque realmente Los dos Cada uno en su parcela Están haciendo Las cosas realmente bien Sí Pero bueno De alguna forma Sería prácticamente La única competición oficial En la que podrías establecer Ese tipo de premios En primer lugar Porque en las otras dos Los zagueros prácticamente No compiten Y en segundo lugar Porque en un torneo individual El que gana es el mejor El que gana es el mejor Ahí ya no hay duda Ahí no hay MVP Posible ¿No? Pero aquí sí se puede dar La circunstancia De que el mejor zaguero Sí Por ejemplo No llegue a ganar el título Cosas a estudiar Miquel Para ir mejorando Este deporte El dinamismo Es necesario En cualquier Aspecto de la vida Le cae ahora la pelota A Hitor Aranguren Que está pasando Quizá El peor momento Porque En estos últimos tantos Ha habido más Duelo entre los zagueros Que en el resto Del partido Ha tenido que soportar Más presión Se le han negado Más oportunidades A Aymar Olaizola No solo de rematar Sino de ya Colaborar en la defensa Con su compañero Y de aquí Vienen esos cuatro tantos De ventaja Que tienen Ahora sí Han abierto a Azules Un hueco Que puede ser demoledor Para sus rivales Sí Cuando Azules Mantienen la intensidad Es muy difícil Hacerles frente ¿No? Ya nada Que cometas algún error Ellos se van en el marcador Porque están acostumbrados A jugar a ese ritmo Y se encuentran cómodos Fíjate que fácil Ahora Termina A vuelta de saque Se van al descanso Oficial del 12 Con cinco tantos De ventaja Hace nada Estaban prácticamente Empatados Y han abierto el hueco De una forma Rapidísima Un momento importantísimo De partido En el que Azules Pueden despegarse En el marcador Pueden Pueden Un poco terminar Con el Finiquital El partido ¿No? Las colorados Al comienzo Han estado jugando Yo creo que De forma bastante Sólida Intentando poner Las colas difíciles Pero cuando ves Que tus rivales Se van Y que el partido Se te escapa Puedes caer En la tentación De empezar a pensar En el partido En el partido Siguiente ¿No? Sabedores De que De que hoy Poquito pueden hacer Contra una pareja Que es Prácticamente incontestable Que pelota En Zumaya Por fin Jugada de maestro Tenía una Una buena oportunidad Pero le ha La ha escondido Tenía Jaka Muy encima Y siempre hemos comentado ¿No? Que quizás el termómetro De Aymano Laizola Sea su Izquierda Cuando le vemos Hacer este tipo De jugadas Con la izquierda Tanto en el ancho Como en el choco Es que está En plena confianza Se posiciona Los pies en el tres Imposible de llegar Para Jaka Que es un defensor Magnífico Buena actitud De colorados Miquel Si La actitud Es positiva Porque Cierto que muchos En casa Nos estarán Viendo y diciendo Bueno Son profesionales Para eso les pagan Para tener una buena actitud Y hacer las cosas bien Si pero Muchas veces Cuando sales a la cancha Y el partido Se te pone Hace falta que te dejen También Si se te pone Cuesta arriba Contra los líderes Vienes de De estar varias Muchas semanas Diez semanas Sufriendo Sin estar a tu mejor nivel Un pelotar y campeón Como es Amaro Laizola Que está acostumbradísimo A ganar Y este año Le está costando Muchísimo Lograr Llegar a 22 Pues la actitud Que está tomando En el día de hoy La verdad que es para Lavarla Lo que les ha hecho Trabajar en defensa Ahora Amaro Laizola Y en cuanto cometen El más mínimo error En una devolución Te ponen a dominar Azules Extraordinario Erick Haka Rompe el dominio Que había establecido En el inicio Del tanto Amaro Laizola Para conseguir El décimo tercer Tanto Si el dominio Viene de Azules Siempre viene propiciado Por Por uno Dos pelotazos En la zaga De Zabaleta Aranguren Que le está costando Defender En alguna En alguna Que otra ocasión Este pelotazo De Zabaleta Es realmente espectacular Porque viene al ancho En una posición complicada Donde Tienes que frenar Y Ir hacia adelante A una pelota Que venía caída Incluso puede votar mal El pelotazo es buenísimo Y después Una pelota A placer de Xhaka Acaba sin duda alguna Para tener de lo mejor Que está haciendo Hoy el Xhaka Está sumando Muchos tantos De remate Pero también Es verdad Que en posiciones Muy muy favorables Pero Saber determinar Y es cierto Que es mejor Saber Tener que elegir Que no tener Ninguna oportunidad Pero no hay muchos Pelotaris Que asumen Con Con la humildad Con la que Xhaka está Asumiendo Tu rol En la pareja Porque cuando tienes Tantas oportunidades Para lucirte Puedes caer en la tentación De decir Bueno El protagonista Quiero ser yo Aquí voy a hacer Muchos tantos Voy a entrar Muchos juegos Pero no Sabes que es un campeonato Lo que quieres ganar Y está dejando Que su zaguero brille Y aprovechar las oportunidades Como nadie Bien situado en defensa Aymaro Laizola Consigue devolver la pelota No Coca bien ahora José Javier Zabaleta Y la aleja Con precisión Aymaro Laizola Ahora tiene que buscar El remate Se le niega Porque va a bote La quiere poner en largo Espeja con la zurda Eric Zaka Baja la pelota De gancho De nuevo La está esperando ahora Dos paredes No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aymaro Laizola Andando un dos paredes Dos paredes Dizquierda Que ha sido una auténtica maravilla La pelota Me ha dado la sensación De que la pelota Incluso le había pasado Y la ha cogido Desde muy muy atrás Y donde la ha metido Y decíamos que el dos paredes Con la derecha Conllevaba riesgo El dos paredes izquierda Lleva un riesgo Muchísimo mayor todavía Es muy difícil Meterla Meterla dentro Sin que se te vaya fuera En un pelotari Que habrá soltado Sí Cinco o dos paredes Cinco o dos paredes En su carrera Pelota pasada La tenía por detrás Del cuerpo casi Jugada Magnífica de Aymaro Laizola Sin duda Que hoy está En la confianza 9-13 Vuelven a recortar Un poquito Necesitan un par de tantos Vaya gancho Ahora la pone Agüina Eric Haka Llega cómodo José Javier Zabaleta Le está esperando también Aitor Aranguren Buen pelotazo el suyo Toca a Vareza izquierda Facilita las cosas De Zabaleta Que ahora mismo Consigue sobrepasar De nuevo Aymaro Laizola Establecer la pelea En la zaga La sujeta bien Aitor Aranguren Entra desde muy lejos Golpeo de nuevo De Zabaleta Le permite dominar A Eric Haka Le pasa la pelota La extraordinaria Defensa de Aymaro Laizola 10-13 En el marcador Miquel 10-13 En el marcador Colorado Que siguen Enganchados Al partido Decíamos que podían Caer en la tentación De dejarse llevar Un poquito Por la dinámica Del partido Por la entidad De sus rivales Pero no Este punto Es importantísimo Para ellos Y quieren seguir Luchando hasta el final Me da la sensación De que Haka Se ha confiado Un poquito Después de ese gancho Y el pelotazo de Zabaleta Otra vez Es buenísimo Domina en la zaga Ante una buena oportunidad Se adelanta Haka Pega un gancho bueno Aquí Madagascar Que se ha confiado Un poquito Y ha esperado Una pelota Mucho más suave Aquí en el choco Para luego el poder Dejarla Y terminar el tanto Pero Aymar La ha cruzado Muy bien Al quedarse tan cerca Del front Y se niega Muchas posibilidades De defensa Busca ahora la pelota De nuevo Aymar Qué defensa de Zabaleta Otra vez Qué lejos estaba Y cómo ha llegado Esa pelota al rincón En la que ya Aymar Olaizola Veía el tanto Tiene del once Imposible Desde el suelo Aitor Aranguren Pero muy lejos Del front Y no puede poner La pelota buena Y en este último tramo Del partido El dominio de Zabaleta Está siendo incontestable Dominando en muchísimas ocasiones A Aranguren Que se defiende Como puede Pero de ahí surge La superioridad Por parte de Por parte de Azules Qué pelota ha alcanzado Parecía ya el tanto Con esa dejada En el rincón De Aymar Olaizola Y aquí Fíjate qué velocidad Lleva la pelota Medio front Y la mete en el nueve Esa pelota lleva un peso Impresionante Esa es la clave Ya lo sabes tú Y que No poner la pelota Poner la pelota en el nueve Es difícil Ponerla con velocidad Ya solo es Para los maestros Alcance de muy poquitos Siguen con los cuatro tantos De ventaja Desde el empate a cuatro Han tomado ya la delantera Azules No Se niegan a dejarla En suelo Protesta Protesta Eric Jaka Veementemente Otra vez Ante el juez Yo la verdad es que no lo tengo claro A mí me ha parecido buena Pero desde la posición En la que ocupamos No es fácil Ahora Extrañan las protestas de Jaka Lo ha tenido que ver muy claro Lo ha tenido que ver muy claro De nuevo el gancho Defiende perfecto A Aymar Olaizola La pelota centrada En la cancha Vuelve a entrar Aymar Se le ha ido A la chapa Es el decimoquinto Para Azules Intensidad Intensidad en el juego Velocidad desde el comienzo Por parte de Eric Jaka En busca del tanto Muy buena defensa de Colorado Y después cuando ha visto La más mínima oportunidad Aymar Olaizola De poder pasar el ataque Lo ha intentado con el gancho Pero era muy difícil Venía del gancho Hacia la pared Y ha sido Imposible meter esa pelota Encima de la chapa Aquí venía de derecha a izquierda Te tienes que parar Y hacer fuerza hacia adelante Y es Prácticamente imposible Y veremos Era el primer bote Clarísimo Pero con mucha diferencia Eso Como lo protesta Con esa vehemencia Jaka Si lo ha tenido que ver Muy claro Clarísimo Primer bote Bueno Todos estamos Condenados a equivocarnos En algún momento Ahí está despejando El sensacional delantero Que es Eric Jaka En este campeonato Lo está demostrando Cuando por fin Le han dado una oportunidad Porque nos hemos cansado De repetirlo Una oportunidad No es un partido En un torneo de verano No Miquel Sino esta continuidad Ahora sin embargo Se le va a la chapa Les devuelve el favor A sus rivales En la delantera Están jugando A un ritmo Tremendo La verdad es que Uno de los dos Aminala Los dos están jugando A una velocidad tremenda Desde cualquier posición Intentan terminar el tanto Cuando defienden también No se conforman muchas veces Con defender Sino que buscan el contraataque Y el ritmo es tremendo En la delantera Porque poquito Se le ha ido a la chapa A Eric Jaka Y efectivamente Pese a La parte negativa De lo que El partido Es que desde el empate a cuatro Parece que han tomado La iniciativa Con muchísima serenidad Azules Que ya de por sí Eran favoritos Pero está siendo Un buen partido Magnífico el trabajo De Aymar Olayzola Magnífico el trabajo De Aranguren También de los que van Por delante en el marcador Lógicamente Y abierto Porque se equivoca ahora José Javier Zabaleta Les da el decimosegundo Tanto Les otorga la posibilidad De seguir con el saque Y acercarse De nuevo a tres Sí, Colorado Especialmente Aymar Olayzola Que ya es un pelotari Muy muy experimentado Sabe que tiene que seguir Que en cualquier momento Un error o dos Por parte de Azules O un acierto Por parte de Colorado Les mete otra vez En el partido Parece que la diferencia Es muy grande Porque en el juego Da la sensación De que Azules Tienen la posibilidad De dominar De forma fácil Pero el marcador Dicta que solo están A tres tantos Y aquí las ruas Pueden cambiar muchísimo Sí, y conflicto además Será a Aymar Olayzola De que ahora hemos asistido A dos errores consecutivos Desde la pareja Azul Pero a lo largo De la competición Si una cosa han demostrado Es que se equivocan Muy pocas veces Aitor Aranguren Buen papel el suyo En una papeleta Que no era nada Sencilla Hoy en el Prontón de Cestoa Acompañando A Aymar Olayzola Sustituyendo A Miquel Urruti Coetzea Está haciendo un papel Más que digno Sí, está haciendo Un papel digno Es cierto que está Teniendo algunas Dificultades A la hora de evitar Las intervenciones Adelante de De Xhaka Eso es el pasito Que tiene que dar Hacia adelante Adelante Adán Guren Si quiere estar En primera Pero sí No se le puede pedir Más a un pelotari Que con 19 años Disputa su primer partido En esta competición Qué voleo Que saca Que antes No nada Puedes hacer La velocidad Que lleva 11 tantos O sea Eso sí También es 4 fallos Lo cual le da Un más 7 Y que está pillando Mucha pelota En situaciones Muy cómodas Eso No hay que olvidarlo Quieren certificar Su entrada directa En semifinales Recuerden En este En esta edición Del campeonato De parejas Y la nueva Normativa Nos indica Que solo Dos parejas Las dos primeras Clasificadas Van a estar Directamente En semifinales Y luego Desde la tercera A la sexta Se disputarán Un playoff Que se jugará Los días 29 De febrero Y uno De marzo Efectivamente Una nueva Una nueva noticia En el campeonato De este año La incorporación Del playoff Que le va a dar Todavía más emoción Al campeonato Los dos primeros Se clasifican De forma directa La cazabaleta Van encaminados A ser matemáticamente Hoy una de esas parejas Después Bien posicionados Artola, Imad Y Ezcuria y Martija Así es Empatados a siete puntos Y después Por la Lucha Por esa Sexta plaza Donde van Séptimos Sextos Hay malo Laizola y Ruti Cochea Y séptimos Y Rivarría y Rezusta También empatados A cuatro puntos Va a ser una lucha Encarnizada Hasta la última De las jornadas Porque se tienen Que enfrentar Además de Entre ellos Entre ellos En medio Quedan Altuna y Ladis Galarza Que Tienen Cinco puntos Cinco puntos Y que también Están en peligro Como no Como no sigan Sumando Pero La opción Del playoff Precisamente Lo que da Es eso Que la liga Prácticamente Hasta la última Jornada Va a estar Viva Y después La semana Del playoff La verdad Que va a ser Apasionante Porque No es lo mismo Estar acostumbrado A jugar un partido En el que sabes Que siempre vas a tener Otra oportunidad Más Que es Lo que sucede En la liguilla Que tener que jugar A un solo partido Jugarte todo ¿No? La continuidad En el campeonato Y De hecho Y saber gestionar Esas situaciones Muchas veces No es nada fácil De hecho Fíjate como ha bajado La pelota Con que velocidad Buena la defensa De Rijaka El pelotazo ahora De Aitor Arangur En el centro De la cancha Está José Javier Zabaleta Siempre elegante No consigue evitar Ahora Aymaro Laizola La deja Con mucha inocencia Porque estaba ya Esperándole José Javier Zabaleta Defiende Aitor Aranguren Ahora defiende De Sotamano De izquierda Aymaro Laizola A bote El campeón De Goizueta Aplicaciones para colorados Tiene que entrar ahora En posiciones Siempre complicadas Aymaro Laizola Bueno El pelotazo ahora De Aranguren Interviene De Rijaka Cruza la pelota Defensa de nuevo De Rijaka El que ha bajado la pelota Ahora la abre Y en la defensa De Aymaro Laizola No me lo puedo creer Lo que están haciendo Que pelota ha alcanzado La intenta dejar Y ahora Aranguren Extraordinario Aitor Con que atrevimiento Con que desparpajo El Zabero Debutante En la categoría Se luce En este tanto La gente se levanta Y no es para menos Que tanto hemos visto La pelota Que ha puesto Aranguren De un mérito tremendo Pero la anterior También que han abierto Al ancho Ha sido Una dificultad Una defensa De De Haka Y luego otra De Aymaro Laizola Espectaculares Tanto importante Para colorados Fíjate Esta defensa De Haka Es de un mérito tremendo Esta de Laizola También Cómo se ha tenido Que estirar Y después Aquel que se equivoca Es José Javier Zabaleta Con los delanteros Tan Tan adelantados Que además Los puede ver Porque los tiene Por delante De su posición Tenía todo el mundo Dentro del 3 Venía además De hacer un tanto Un poquito extraño Por su parte Como un poco relajado Con la izquierda Abriendo al ancho Aymaro Laizola Que prácticamente Es imposible Hacerle daño Un poquito Demasiado relajado Para las circunstancias En las que está El partido Y al final Ha buscado el lucimiento Con esa dejada Y se ha equivocado Completamente Ha habido un par de situaciones En las que le veía Volver Vaya, vaya, vaya Agancho Ahora de nuevo De nuevo De Aymaro Laizola Está Encendido El campeón De Goizueta Decía Víctor que ha habido Un par de momentos En los que le veía Volver a En nuestra posición A José Javier Zabaleta Y no hacía más Que mirar Como hacía Hacia la cancha Como buscando Alguien No sé No sé qué situación Se puede dar No la llego A entender Bueno, fíjate Fíjate Qué remate Extraordinario Tremendo Aymaro Laizola Partido de mucho 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 mérito El que está haciendo hoy Siguiendo con lo que Estábamos comentando Del playoff Fíjate Dos parejas Como Escurria Martí Y Artola Aymaz Que están ocupando Segunda y tercera plaza Que son los que A priori Parece que van a luchar Por esa Segunda entrada Directa en semifinales Para ellos Qué importantes Son estas jornadas Que quedan Y sobre todo El partido Que les va a enfrentar Porque claro Es lo que tú decías A un único partido En el playoff Me puede eliminar cualquiera Yo he hecho una competición Fabulosa Pero de repente Me enfrento por ejemplo A Ria Rezusta Que han sumado 5 o 6 puntos solo Muy por debajo de mí Y pueden ganar perfectamente Y sobre todo Para las parejas Que vienen Sin tener una dinámica Demasiado positiva En la liguilla de cuartos Es un alivio Porque es un volver a empezar Y cuando vuelves a empezar Y tienes la mente en blanco Esas parejas Se pueden convertir Muy peligrosas Sin embargo La que ha venido ganando Y en una tendencia Positiva Volver a empezar de 0 Puedo suponer Una mala noticia Para ellos El pelotazo De José Javier Zabaleta La deja votar Por detrás del 7 La va a poner a buena Heitor Aranguren Momentos de lucimiento Antes con aquel remate Hacia el ancho Y ahora con estos Dos pelotazos Tres rinches En defensa Arriba Se le va arriba Jaka Enorme el mérito De Aranguren Así se lo agradece El público de Festoa Se enganchan al partido Colorado Se vuelven a poner A tan solo Dos tantos Momento Delicadísimo Para Azules Que dominan En el juego Pero no acaban De finiquitar El partido Y la gente Disfrutando muchísimo Y no es para menos Porque estamos viendo Un partido De mucha intensidad Vaya dos pelotas Que has sabido Defender aquí Muy difícil A Heitor Aranguren Primero el pelotazo De Zabaleta Luego el de Jaka Y aquí la vuelve A coger A insistir Y se le va arriba Uno de los pocos errores Que concede El Jaka El mancho Lanzándose al suelo Defiende Y de qué manera Eric Jaka Canso de repetirlo Defiende mucho Esta pareja No solo hace muy bien Las cosas En ataque Ahora deja En el centro de la cancha Llega Aranguren Pelotazo atrás De Aymar Olaizola Le están poniendo emoción Le están poniendo Muchísimas ganas Colorados Este trabo final del partido Deja en el rincón Llega José Javier Llega Aranguren Que tanto Y tanto de Aranguren El pared izquierda No consigue defender El Jaka Los momentos más emocionantes Del partido Miquel Lo que tienen que hacer Colorados Para conseguir un tanto Pero se ponen a tan solo Uno de distancia Azules parecía Que tenían todo Controladísimo Pero no Noy Olaizola Está en la cancha Cualquier cosa puede suceder Que bien ha movido la pelota Haciendo mucho daño Con su izquierda Poniéndole Serenidad al tanto Cuando ha tenido que hacerlo Con este pelotazo de derecha Y después Que bien ha terminado Aquí La dejada en el choco De Aymar Olaizola La paradica Es prácticamente Determinante Porque Zabaleta llega Pero ya Los adversarios Están fuera Fuera de sitio Después con un pelotazo Aranguren Normal Han conseguido El decimosesto No sé cómo terminará El partido Miquel Pero Aitor Aranguren Se puede ir satisfecho A casa Ahí está el saque De Aymar Olaizola Buscan empatar Algo que no consiguen Desde aquel Lejanísimo ya Cuatro iguales Importante sería Para Colorados Y de la pelota Con autoridad José Javier Zabaleta No es bueno el golpeo Llegan un poquito tarde A Héctor Aranguren No consiguen empatar Se van al 18 Era un momento Importante de partido Se lo que le acaba A colocar a tan solo un tanto Y perderlo de forma tan rápida Les puede hacer daño A Colorados El cortazo de Zabaleta No ha sido bueno Se ha comido la pelota Se le ha metido un poquito En el cuerpo Y Aranguren No ha estado lo suficientemente Atento Para poner esa pelota Toda buena Ante una pelota baja Que viene tan rápida Se ha parado Para golpear Y lo que tienes que hacer Es acompañar la pelota Hacia adelante Para imprimirle Cierta dirección Tranquilidad para Azules Después de recuperar el saque Cuando habían visto Cómo les remontaban La enorme diferencia Que tenían Los Colorados Y que les podían Haber llegado A empatar No lo han conseguido Pide la pelota De uno Zabaleta Enorme Pelotazo suyo Desde el suelo Vuelve a defender A Héctor Aranguren Que está en tareas Que está en tareas Defensivas Impecable En alguno de los tramos Del partido Se da altura Ahora José Javier Zabaleta Se le va abriendo Se le va abriendo la pelota Dificultades para Aymar Olaizola En pared izquierda Está ahora Erijaka Despeja la pelota Le llega sin velocidad A placer Para Héctor Aranguren Fíjate que pelotazo No le cuesta nada Ahora baja la pelota Viene Erijaka Atentísimo A Héctor Aranguren Qué bien El de Aguinaga Ahora a bote Aymar Olaizola Que lleva Un ratito En blanco Sin poder participar Negándole constantemente La oportunidad De entrar Viene a rematar Viene a ayudar A su compañero Tanto Zabaleta Como Jaka Ahora lo hace De Sotamano Abriendo hacia La derecha Cuidado que se le puede escapar A buena Ha llegado Parecía que con tiempo Pero no ha podido Ponerla buena La posición del cuerpo No era la mejor De todas formas Sí, está trabajando mucho Aymar Olaizola Defendiendo pelotas De mucha dificultad De mucho mérito Y al final En esta última No ha podido Ha podido ponerla buena Está en unas circunstancias Complicadas El de Goizueta Es cierto que Aranguren Está jugando a buen nivel Pero siempre a remolque Siempre en posiciones defensivas Mas necesita también Un poquito Que Zaguero De vez en cuando Labra cierto hueco Y le enseñe la espalda A su adversario Pero en este último tramo De partido No lo está consiguiendo Jugar al contraataque Jugar siempre En posiciones defensivas Pues se vuelve Una tarea Complicada Y Aymar Olaizola No está teniendo La facilidad Que ha tenido De Rijaka Que ha podido Elegir La mejor posición Para entrar a un remate Aymar Olaizola Tiene que entrar A todo lo que pilla Y cuando Las pocas oportunidades Que tiene No son posiciones Demasiado buenas Sus rivales También están siempre Muy cerca Porque están dominando Y en vez de Poder elegir oportunidades Pues se las tiene que inventar El remate de Rijaka Con la volea Ahora Que atento Ha estado Aitor Arangure Para defender La pelota se le va abajo Les Regala el saque De nuevo José Javier Zabaleta Que en esta última fase Del partido Ha tenido Dos, tres, cuatro, cinco Pelotazos brillantes Pero parece un poco Desconectado De momento Así es Quizás uno de los partidos Más irregulares De Zabaleta En este campeonato Ha tenido momentos sublimes Pero otros momentos En los que parece Que ha bajado la intensidad Que se ha desconectado Un poquito del juego Error Importante Y colorados Que siguen Aferrados Al partido No Es cierto que no logran Darle la vuelta al marcado En ningún momento Y eso al final Te puede acabar lastrando Pero están compitiendo Es la mejor noticia Para Para su juego Y sobre todo Para su ánimo Para lo que resta De campeonato Sí, al final Lo que decíamos antes No sabemos Cómo va a terminar Pero la sensación De momento Con la que se pueden ir colorados Es que se han enfrentado A los líderes A la mejor pareja Del campeonato Ya después de tantas jornadas No es algo casual El papel que están Acometiendo Jaca y Zabaleta Y lo están haciendo Sin complejos Deja pasar la pelota Eri Jaca El pelotazo De José Javier No es bueno Pero se complica Y no la consigue poner Era buena Ahora Se lamenta Aymar Porque sabe que ese pelotazo No ha sido Como Zabaleta Hubiera querido Pero sí que llevaba Una velocidad tremenda Y mucho peso Le ha pillado ahí A medio camino Entre ir hacia adelante Y quedarse atrás Y azules Que se acercan A la victoria Y se queda Aymar la esperaba Un poquito más lejos Todos la esperábamos Incluso un poquito más lejos Al final se ha quedado En tierra de nadie Por cierto Miquel Nos han dicho oficialmente Dónde van a ser Las tres jornadas De semifinales Tres sábados En la Brit Si es Ombonera Que está respondiendo Una vez más A la perfección A este campeonato De parejas Bueno diría Que todos los frontones Están respondiendo A las mil maravillas En este campeonato De parejas Porque está yendo Mucha mucha gente Al frontón Las otras sedes En jornadas Dominicales De por la tarde Van a ser Bilbao y Baritolosa Efectivamente Pero la cita Los tres sábados De semifinales Que serán ya En el mes de marzo Así es Van a ser En Pamplona Deja perfecto En el rincón Ahora Y Jaca Con todo a placer Prácticamente En el cuadro Uno y medio Con Aymar Olaizola Desplazado Hacia la contracancha Esperando el gancho Tiene Múltiples opciones Para acabar el tanto Eric Jaca Y no la desaprovecha Ahora parece Sí que Azules Han puesto la directa Hacia el 22 Que esto ya no se les va a escapar Se clasificarían matemáticamente Para Semifinales Habían acercado colorados Con aquel 16-17 Luego con el 17-19 Ahí está el bagaje De tantos de aire Conseguido por Eric Jaca Impecable en el partido de hoy Lo mismo que su Taguero Buscan el último tanto Deja en el rincón Va a llegar Aranguren La aleja Tiene que Venirse prácticamente Hasta el cuadro 6 Aymar Olaizola La volea De Aranguren Entra Aymar Defiende Eric Jaca El sotamano Se queda corto Pelotazo atrás Lejano Buena defensa Ahora de Hitor Aranguren Vuelve a defender Con la volea Deja la pelota En el rincón Eric Jaca El pelotazo largo Todo el mundo Encerrado En el 4 Prácticamente Eric Jaca Importante Se está dando Para colorados Para seguir vivos En el partido A pesar de la dificultad De que sus rivales Estén a tan solo Un tanto de la victoria Eric Jaca Derechazo atrás Tiene que Recular Aitor Aranguren No le puede Buen pelotazo Enorme ahora El pelotazo De José Javier Zabaleta La pone a buena Aitor Aranguren Está Eric Jaca Con pelotazo a placer De nuevo dificultades Para Aitor La defiende de volea Trabajo a destajo Para el jovencísimo Zaguero de Guinaga Que está debutando En el campeonato De parejas Intenta cruzar Se le queda En el centro De la cancha Buena la pelota Apone a buena Como puede José Javier Zabaleta Ojo La abre bien Y se le escapa La defensa Aymar Olaizola Victoria De Jaca Y Zabaleta Demuestran su alegría Porque saben Que están Ya en semifinales Partido de una enorme intensidad Partido bueno De mucha calidad Buena señal Para azules Que estarán En semifinales Y buenas sensaciones Para colorados También Donde hemos visto Almejola Aymar Olaizola No se han merecido No se han merecido quedarse A cinco tantos 17-22 Yo creo que es excesivo Igual el castigo Ahí está la ovación Para Aitor Aranguren De sus casi vecinos De Zestoa Buen papel también De Aitor Muy buen papel Para un primer partido A este nivel Ha cumplido Perfectamente Un aprendizaje Para él Pero Quien ha sido El protagonista real La ciudad de Imanolaizola Que ha vuelto a mostrar Su mejor nivel Aquí está el final Del partido Nosotros nos despedimos Recuerden Les esperamos El próximo domingo En Frontón Aquí en Mega Hasta entonces Sean felices Pásenlo muy bien Un abrazo Pásenlo bien